¡Aplausos! ¡Taldísimo, tardísimo, tardísimo! ¡Taldísimo! ¡Qué! ¡Qué bonito, ¿eh? Llegando tarde, como siempre. Ay, jefecito, usted está aquí, maja, yo parta. Sí. Yo estoy aquí y yo abrí el negocio que se supone que usted abriera. Venga por aquí. Venga por aquí, jefe. Venga por aquí, por favor. Vamos a hablar. Siéntese por aquí. Mire, le voy hasta a jalar la silla. Siéntese. Ok. Le voy a contar lo que me pasó. Yo tengo un novio que se llama Julio. Y se sumonía que Julio me diera PON y me trajera hasta acá. Ajá. Pero no llegó. Y yo dije, mmm, lo voy a llamar. Lo llamo, pa, me contesta una mujer. Y me dice que se está bañando. ¿Y usted sabe qué es lo más caro? Eh, que te conteste una mujer. Que se estuviera bañando en el trabajo. Ay, Betty, tan inocente tú. Mira, tú no te has puesto a pensar así, sin malicia, sin malicia. ¿Quién será esa mujer? Una compañera de trabajo que le hizo el favor de contestarle el teléfono mientras se bañaba. Bendito. Tú tan, verá. Ven, ven, ven. Voy a meter conmigo para acá. Ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a olvidar ese tema. Ajá. Viene el agente de salud para acá. Ajá. Tenemos que poner esto con todas las medidas de prevención y todo, porque si no, nos pueden multar. ¡Uy, no! ¿Qué hago? ¿Lo pego por ahí? Pégalo por ahí. Ok, jefe, gracias y perdón, de verdad, perdón. No vuelvo a llegar tarde, mano, de verdad. ¡Chupi! Ay, Betty, Betty, tengo una crisis grande. Hay crisis. ¿Qué? Hay crisis. No hay crisis, no hay nada, esas cosas no pasan aquí. Nada está pasando. Ajá. Ay, pues yo quiero un traguito, porque aquí no hay crisis, no hay ningún tipo de crisis en esta barra, y mucho menos cuando el dueño está, no hay ninguna crisis en lo absoluto. Qué bueno que no hay crisis, ¿verdad?, porque no lo puedes disimular, ¿verdad? ¡Ay, sí, hay crisis, Chupi, pero claro que hay crisis, hay una crisis brutal, necesito que no sepa, necesito que no sepa esa crisis, esto está brutal! ¡Chupi, estos brazos están durísimos, Chupi, hay una crisis brutal, lo que pasa es que la comadre, la comadre, tú sabes cómo ella me está llamando a mí, que ni que tiene un problema con Carlos. Con Carlos, el mamalón de los cócteis. ¡No, ese mismo, ese mismo! Lo más seguro es que le cambiaron la marca del detergente, o que Linda no le quiere comprar un mapo nuevo, sí, porque tú sabes que esa mujer es esa diabla. ¡Chupi! ¡Chupi! ¿Cómo fue? Pero ella sigue igual de difícil. ¡Chupi! Mira, hola, estoy aquí, ¿cómo fue? Que si sigue igual de difícil eso de la luz, que se va y viene, se va y viene, se va y viene, se va y viene, es una cosa increíble. Esto es cierto, cierto es esto. Sí, eso pensé, eso pensé que hablabas de otra cosa. Eh... Compadre, ven acá que tengo una crisis. ¡Ay, qué sabio! Ay, Chupi, por favor, dime cuál es la crisis, dime cuál es lo que está sucediendo con Carlos, ¡no me digas! ¡No me digas, te lo comiste! No, no, ven acá, ven acá, que esto es algo bien íntimo. Sí. Ok, reunión de los men, ahora mismo aquí, reunión de los men. ¡Reunión de los men, reunión de los men, aquí, aquí! Escucha bien lo que te voy a decir. Ok, lo que pasa es que... Adiós, cara, ¿por qué ustedes no son de los men? Tienes razón, tienes razón. No soy el dueño. No, éretelo, ven, vete para allá. Ok, ok. Ok, chavio. Escúchame bien, estoy preocupada porque Carlos Pendejiménez está sonámbulo. ¿Sonán qué? ¿Quién está hablando contigo? No, 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 no. ¡Jajaja! 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 El tema es con mi compadre, tú sabes, no es contigo. No hay problema, ven. Mantén el margen. Ajá. Ok. Está sonámbulo. Ay, Chupi, no, no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de sonámbulo? Bueno, es que es una cosa que yo no te puedo explicar porque cuando yo lo vi sonámbulo, era como que yo me asusté porque no sabía si estaba... Pero un momento, ¿cómo de sonámbulo? Míralo. ¡Míralo! ¡Míralo tú mismo! ¡Ay, Dios mío! Cuidado, ustedes saben lo que dicen, ¿verdad? ¿Qué? Que a los sonámbulos no se puede despertar. ¿Qué? Puede ser peligroso. Ay, no lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques. No lo toques, no lo toques. No, no lo toques. ¿Qué? 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 ¿Para dónde? Mira. Tienen que seguir la corriente, es peligroso si se despierta. ¡Quiero me toques, quiero me toques! ¡Quiero me toques, quiero me toques! ¡Quiero me toques, quiero me toques! No lo toques. Ay, no, 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 comadre. ¡Salti! ¡Coma! ¡Salti! No, 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 no. Yo... A lo mejor va para allá. Sí, para allá. ¿Qué? Eh, eh, eh... Bueno, dale la mano, no ves que te está saludando. ¿Cómo está? Exacto. Síguele la corriente. Sí. Sí, sí. ¡Ay, comadre! ¿Qué...? ¿Pero qué hace? ¿Qué, qué, qué...? ¿Qué...? ¿Qué... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues, atiéndelo como siempre. No sé, sílvele lo que él siempre toma. La malta, la malta. ¿Sí? Ay, comadre, comadre, ¿qué...? Se la abro. ¡Ábresela! ¡Se la abro, se la abro! ¡Deja ver con qué se la abro! ¡Se la abro con esto que me encontré aquí! Sí, 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 suavecito, no lo despiertes. ¡Ay, comadre, comadre! ¡Ay, comadre, comadre! ¡Ay, comadre, Chupi! ¡Chupi, el compadre está sonámbulo! ¡Yo leí! Yo leí que esto es bien peligroso. ¿Tú sabes qué? Que si uno alza la voz muy alto, o uno grita, o le hace algo, ellos pueden hasta morir. ¡Ay, no, no, no! ¡Es mi mejor amigo! 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 ¡¿Qué hizo?! ¡La superhisteria en silencio! ¡Claro que sí, comadre! ¡¿Qué?! Así hace. Así está mejor. ¡Chupi, ya! ¡No! ¡Usted no sabe lo que ha pasado! ¡No! ¡No! ¡¿Eh?! ¡Que no! ¡Nos arrabácanlo! ¡No es el problema, ¡Miren para acá! Una muchacha, ustedes no saben lo que me ha pasado, Mar. Pero estaba en casa de esta jeva. En casa de la jeva. De repente llega el novio a casa de la jeva. Y antes de que me dijeran una palabra, le dije, papá, ¿dónde está tu certificado de vacunación? Porque es que yo soy del Departamento de Salud y estamos verificando el área, a ver si todo el mundo está vacunado, porque había un brote cerca. El tipo me ha abrazado, me ha hasta besado, me dio las gracias por mi trabajo, por el esfuerzo que estaba... Bueno, me invitó a una cerveza. Bendito. Si supiera que hace cinco minutos yo le estaba dando la tercera dosis a la jeva. ¡Eva, María, Betty, mira! Este es el jefe aquí. Por eso es que estás derechita. Eso es lo que quería coger el púa. Ven, ven, Sammy, Sammy, ven acá, ven acá, ven acá. Supe, supe. ¡Nada, nada! No estás diciendo esas cosas, dejála quieta. Este es túmido. Sammy, hay una crisis brutal y es bien grande, mira. Mira el compadre, mira, Carlos. No, no lo toquí, no lo toquí. Está sonámbulo. Claro que está sonámbulo. Quien se quiere despertar al lado de Linda, muchachos. Mira, yo estoy aquí. Estoy aquí y estoy despierta. El sonámbulo es él, ¿sabe? Ok, ok, ok. O sea, es bien importante que ustedes sepan que no pueden estar hablando alto, ni haciendo chistes, ni riéndose de estupideces. ¿Qué? Esto es una emergencia. ¡Ven, ven, ven! ¿Qué? Bajito. ¡Ven, ven! Ajá. Esto está muy alto, más bajito, de verdad. No va bajito o no, porque mi espalda así bajito está. ¿Pensando yo acá y si se queda así para siempre? ¿Esa es la pregunta que tú vas a hacer? Es una pregunta completamente válida, Sammy. ¡Qué válida! ¡Completamente válida! ¡Sancarlo está su en ámbulo y mira la pregunta! ¿Qué quiere que pregunte? No, no, gente, mira. ¡Pupú! ¡Pupú! ¡Pupú, vallito! ¡Pupú! ¿Pensando yo acá y si se queda así para siempre? Es la misma pregunta. No, es la misma. No, no, no. 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 Eso no puede pasar. ¿Ustedes se imaginan quién va a limpiar la casa? Bueno, a mí también me preocupa él. O sea... ¡Pajama! ¿Tú sabes qué? Yo también una vez yo salí con una jeva que era sonámbula. Muchacho, y eso era... Despierta era Kinky. Sonámbula era una salvaje. Pero... Mira, perdón, me fui. Este, ¿tú sabes que yo he leído que esto es peligroso? Si se despierta... No, 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 no. Si se despierta es peligroso. Yo lo toqué, no lo toqué. Yo lo to... Me tocó. Me tocó. Me tocó, me tocó. Me tocó. Me tocó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Actúa normal. Hola, Carlos. Soy tu amigo Sammy. ¿Qué tal? Sammy, eso no es normal. Me está dando... Pues coge uno, coge uno, coge uno y cómetelo. ¿Tú sabes qué? Así mismo me preguntó una jeva ayer. Le dijo qué hago. Yo dije, pues coge y cómetelo. ¿Qué tal? Perdón. Perdón. Mira, no lo podemos despertar porque se puede poner violento, ¿sabes? Sí, sí, sí. No lo pueden tocar tampoco. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en aire acondicionado para que en estos días de calor, cuando el termómetro llegue a 104, me daño para que la gente se derrita y se quede pegada en la brega. O más sencillo aún, conviérteme en gotitas de sudor que baja por la espalda y según voy bajando y llegando abajo, termino muriendo en la cuareta. O te lo voy a poner bien fácil. Conviérteme en bolígrafo sin tinta para que me voten por inservibles. Mau, Mau, Mau. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Muy bien. Consiguió un trabajo brutal en la liga femenina de voleibol, en la final, y la suspendieron. Mira, pero menos mal que tengo una amiga querida que me va a regalar todo el alcohol que yo me beba hoy. Por favor, te regalamos. Yo alguna vez en esta vida yo hago esas cosas malas. ¿Qué me pasa así? ¿Tú estás loca? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Lo has hecho todavía a escondidas! ¡Nunca jamás! ¡A escondidas de jefe! ¡Claro que soy el dueño! Con razón, siempre hay un descuadre. Y tienes que estar completando. Y usted, de ahora en adelante, lo que se beba lo tiene que pagar. Toma. ¿Tú me estás hablando estrujado a mí? ¡Sí! ¡Para tenerlo claro! ¡Adiós, Carlos! ¡Que tú seas aquí! ¡Te le escapaste a Fiona! ¡Mira, cállate! ¡Baja la voz! ¡Baja la voz! ¡Mauricio, no grites! ¡No puedes gritar! ¡Que vas a despertar a Carlos, ¿ok? Y le puede pasar algo malo. ¿Qué le pasa? ¡Chico! ¿Cómo que qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No lo ves? ¡Que está sonámbulo! ¡Sí, pija, está sonámbulo! ¡Claro, es normal! ¡Imagínate! ¿Quién se quiere despertar a abrir los ojos, mirar para el lado de la cama y encontrará eso? ¡No digas eso! ¡Mira, soy aquí! ¡Ok, ok! ¡Mala mía! ¡Esto es despierta! ¡El dormido es él! ¿Ok? ¿Tú sabes qué? Yo pensé lo mismo. Yo pensé exactamente lo mismo. Con razón. Tu ex era tan compatible con nosotros porque pensamos igual. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un río. ¡Y te echen jabón! ¡Échame el jabón! ¡Echame el jabón! ¡Comadre, Aldo, comadre! ¡Mira, a que no se damos el puño ahora mismo! ¡A que sí, a que no se damos el puño! ¡Dame, dame el puño! ¡Cuidado! ¡Dame el puño! ¡Cuidado! ¡Mauricio! ¡Qué es! ¡Por poco le baja a Carlos! ¡Si lo despiertas, le puedes hacer daño! ¡Ok! ¡Y como le pase algo a Carlos Pérez Jiménez, por culpa de ustedes dos! ¡Ya van a ver! ¡Ya está bueno ya! ¡Maduren! ¿Qué hago? ¡Pues coge un coque y comételo! ¡Coque yo! ¡Coque yo! ¡No! 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 ¡Cógelo! 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 ¡Está molesta! ¡Deporta esto, nene! ¡Toma tomo a voto! ¡No te lo tomes o que está comido! ¡¿Qué quiere este?! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? SIGUE LA CORRIENTE, ESÍVALO, NO LO TOQUES. ESTO VA DURANTO DOS HORAS. NO LO TOQUES. PUES NO LO TOQUES, TENGAN CUIDADO. CALLO, CALLO. NO LO TOQUES. PÉGATELA A TU MUJER. NO. ¿Y SI SI LE COGEMOS ESTOS COQUITS DE LAS MANOS O HACEMOS ALGO? ¡EY! CALLO AQUÍ NO, CALLO AQUÍ NO. ¿Y QUÉ HACE AQUÍ AL LADO MÍO? ¡EY! LINDA, HAZ ALGO. NO, NO SÉ, YO CREO QUE ÉL SE CREO QUE SOY YO. HAZ ALGO QUE ME ESTOY ENAMORANDO. YO CREO QUE ÉL ESTÁ ESPERANDO ALGO DE TI. AH, UN CHISTE. YO SIEMPRE LE HAGO CHISTE. MIRA, ESTE ES BIEN BUENO. HABÍA EN ESTE CUARTEL MILITAR... ESTO DE AZUL, VERDAD. FUE UN PITUFO. TENÉ UN PITUFO EN LA BOCA. MIRA, EN ESTE CUARTEL MILITAR... ESTÁ UN SOLDADO RAZO. ESTÁ BIEN BUENO. ESTE SOLDADO RAZO QUE ESTÁ CORRIENDO Y TROPEZA CON UN GENERAL DE CINCO ESTRELLAS. Y LE DICE, PERDÓNEME, MI SARGENTO. Y EL GENERAL LE DICE, YO NO SOY NINGÚN SARGENTO. NO ME VE LAS ESTRELLAS. Y LE DICE, PERDÓNEME, MI CIELO. TAMBIÉN BUENO, VERDAD. Y ESTE, PORQUE TÚ NUNCA PUEDES DISCUTIR CON UN DJ. PORQUE SIEMPRE TE CAMBIA EL TEMA. ESE ESTÁ MEJOR. ESE ESTÁ MEJOR. ESE ESTÁ BRUTAL. MIRA YA, SE PUEDEN CALLAR LOS TODOS. QUE PORQUERÍA DE CHISTE, MAURICIO. VERDAD, VERDAD. SÍ, DEJA YA. NO ENTIENDEN QUE TIENEN QUE BAJAR LA VOZ QUE PUEDEN DESPERTAR A CARLOS. TOMA, TOMA. SEÑOR, YO NO TE PIDO QUE ME DES. SÓLO PONME DONDE HAY. SE ACABA Y NO LAS PRUEBO. MUCHACHOS, MI LEMA DE HOY ES BIEN SENCILLO. ESTOY COMO BATERÍA CUADRAJAS. LOCO QUE ME PEGUE LA LENGUA PASA AÍ SE TENGO CARGADA. OYE, OYE, Y CUANDO VENÍA PARA ACÁ ESCRIBÍ UNA MORALEJA BIEN BRUTAL. MIRA, IBA A HACER UN CONCIERTO. ERA EN UNA CELVA, VERDAD. IBA A HACER UN CONCIERTO. ¿QUÉ PASA? QUE TODOS QUERÍAN CANTAR. Y LLEGA EL ELEFANTE Y PA, Y PEGA A CANTAR. PERO, MANO, NO LO ESCUCHABA CASI NADIE. VINO LA JIRAFA. QUERÍA CANTAR TAMBIÉN. SE PUSO A CANTAR. NO LA ESCUCHABA NADIE. LA JIRAFA. VINO UN SAPITO CHIQUITITO. PEGO A CANTAR. TACHO, PEGO A CANTAR. Y ESE BOZARRÓN QUE SACÓ ESE SAPITO, LO ESCUCHÓ TODA LA SELVA CLARITO BRUTAL. MORALEJA. A VECES CHIQUITO SE HACE SENTIR. VERDAD. ¿QUÉ ES LO QUE PASA AQUÍ? AH, CARLOS. ¿QUÉ LE PASA A ESTO? QUE CARLOS ESTÁ SONÁMULO. ¿EN SERIO? SÍ, ESTÁ SONÁMULO Y NO LO PUEDEN TOCAR. AH, DÍA. PORQUE SI LO DESPIERTAN PUEDEN SER PELIGROSO. ESTO ES TUMAMENTE PELIGROSO, SHUPI. HAZ LO QUE TE PIDE. DALE EL CELULAR. DALE EL CELULAR. DALE EL CELULAR. NO, NO, NO. ESTÁ SONÁMULO. ESTÁ SONÁMULO. ESTÁ SONÁMULO. ESTÁ SONÁMULO. AGÁJALO. ESTÁ SONÁMULO, DICE. CUIDADO. NO LO PUEDEN TOCAR. CUIDADO. CUIDADO. EN VERDAD. NO, NO, NO. YO LE METO. NO. 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 NO SE LE PUEDEN LLAMAR A CONTRAR A SONÁMULO. NO. NO. EL NO LO VA A SER. 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 SE DESPIERTA. SE DESPIERTA. SE DESPIERTA. SE DESPIERTA. EMPARÓ. MAMI. HOLA. MI AMOR. LLEGASTE. MI VIDA. MI SONDA. MUY DIOS. MI VIDA. MI VIDA. MI VIDA. MI VIDA. VEN ACÁ. BETI. ¿QUÉ ES? UN VINITO, POR FAVOR. SÍ. PARA AQUÍ LA DAMA PRESENTE. MAMITA, MIRA, SIÉNTATE AQUÍ. ESTA SILLA ESTÁ RESERVADA. CLARO. ESTÁ BIEN. NO HAY NINGÚN PROBLEMA. SIÉNTATE AQUÍ. OK. TE PUEDES SENTAR. CARLO. ¿QUÉ ESTO ESTÁS HACIENDO? CARLO. TOMA NINGÚN. GRACIAS. DAME OTRO. TÚ NO PUEDES DESPERTARLO. LO VES QUE ESTÁ SILLAMULO. OK. MIRA SIÉNTATE AQUÍ. OK. ¿SABES QUÉ? QUÉDATE PARADO. QUÉDATE AHÍ. TOMA ESTE. YO VENGO AHORA CON MI VINITO TAMBIÉN. DAMME UNA COPITA PARA MÍ PARA BRINDAR. GRACIAS. TOMA 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 TOMA. OK. YO BRINDO DELA. AQUÍ MISMO. OK. PARA NO QUEREN LA BOTELLA. NO, NO, NO. MIRA ASÍ. ASÍ. VAMOS A BRINDAR. OK. MI AMOR. NO LE HAGAS CASO PORQUE TIENE PROBLEMA. ESTE. OK. VAMOS A. VA, VA. DÉJAME. SAMI. DÉJAME BRINDAR. SAMI, SAMI. TEN CUIDADO. TEN CUIDADO. QUE TENGA CUIDADO EL QUE VA A COGER UN CHINO. VA A COGER UN CHINO. Y LOS MÍOS SON. OK. DÉJAME. AQUÍ. CALLE. 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 OK. YO NO PUEDO CREER A ESTO. ¡SABES! NI YO TAMPOCO! ¡iyos! CALLE feeling??? CALLE accommodation si querrás! ¿sabes qué? A mí NO ME LLAMES MÁ. No, 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 pero mi amor, pero mi amor, ¿cómo te vas a ir? Por favor, no te vayas, iré un poquito. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¡Cállate el sonámbulo! 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 ¡Samuel! ¡Samuel, cállate la boca y compuérdate! ¡Que el sonámbulo es él! ¿Qué es el sonámbulo, chico? ¡Cállate quieto! ¡Cállate, si le pasa algo malo, ya tú vas a ver! ¡Cállate quieto, no es para estar tonto el show! ¡No es que está sonámbulo! ¡Eh, hermano, perdón! ¡Hombre, no! ¡No te pones el techo, hermano! ¡Me quito una gema! ¡Cállate el sonámbulo! ¡Ah, eso es mío! ¡Llegó a los míos! ¡Lari, aquí te trae el alcapurria! ¡Ah, pues claro que sí, mi... ¡Ey! ¡Ey, esa alcapurria es mía! ¡¿A dónde tú vas?! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Es que ese es mi alcapurria! ¡Me la caja, doña! ¡Está sonámbulo, está sonámbulo! ¡Dóñi, mira! ¡Está dormido, no entiendes! ¡Te tengo aquí, mira, tu carruchito! ¡Ah, mira, aquí está tu carruchito! ¡Pedimos aquí! ¡No me vas a pedir nada de... ¡Ese carrucho es mío! ¡Díjalo, díjalo, 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 díjalo! ¡Guilar, tú también! ¡Tú también te vas a poner como Sammy! ¡Déjala inmadurez! ¡Tú no entiendes que no se puede despertar, que puede ser peligroso, que se puede morir! ¡Lita, pero ¿qué le pones carrucho? ¡Está bien, está bien, está bien, tranquilizo! ¡Lari, no me vas a pedir nada de tomar! Bueno, ya te se llevó el carruño. ¡Ven y dame una cervecita, please! ¡Cervecita! Caliente, para que se le suba rápido. Tranquilo, el carrucho, pero nada, resolvemos. Gracias. Gracias. Aquí está. ¿Está buena? Sí, dátela suave. Que no vaya yo a emborracharme. No, dátela suave, dátela suave. ¿Sí? Sí, ahí, 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 eso es, eso es. Suavecito, doña. Déjalo. ¡No, mi hija! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Cóntate a mi padre, ¿oí? ¿Lita? ¡Adiós! ¡Carlos! ¡Linda! Está bien, déjalo. ¡Está aquí, pero mirá donde me quedaba, doñita! ¡No, me voy, yo me voy ahora mismo, yo te veo después! ¡Pero no te vayas, no te vayas así! ¡Me voy! ¡Pero Doñi, suave! ¡Me voy, me voy! ¡Doña, cuidado que está mojado! ¡Este hombre ha mojado todo! ¡Sí, me voy, me voy! ¡Está bien suave entonces, Doñi! ¡Sí, me voy! ¡Dios mío! ¡Este es Carlos! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Cuidado! ¡Te ayudo! ¡Suave, suave! ¡No, me estás agarrando, cuidado! ¡Lari! ¡Yo lo mato! ¡Lari, no, no, no! ¡Lari, no, no, no! ¡Lari, no, 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 no! ¡Lari, no, no, no! ¡Que no le grites que se puede despertar! ¡Es peligroso despertar un sonámbulo! ¡Se puede morir! ¡Hola, Sara! ¿Cómo estás? ¡Hola! Yo estoy muy bien, ¿y tú? Bueno, yo estaba bien, pero ahora que tú llegaste, pues imagínate, me siento mejor y con ese perfume que parece que se lo robaste a las diosas. ¡Flo, papi, flo, bien atrás, bien charro, bien charro! ¿Me puedes llamar y te doy unas clasescitas como rapiarte una eva? ¡Vamos, siéntate por aquí! Ok. Siéntale en el otro lado. Siéntate acá. Ok. ¡Ay, gracias! ¿Qué lejos? Ok. Vamos a sentarnos aquí mejor. Sí, 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 sí. Yo la quiero sentar ahí. ¡Iba, ibas a sentarla ahí! Porque él está dormido, está sonámbulo y pues no hay nada que hacer, no se puede despertar. Esa es la que hay. Ya entendiste, ¿verdad? Que él está sonámbulo. ¡Oh, Dios mío! ¡No, tú sabes qué? Eso debe ser que no le quiere ver la cara a la esposa. ¡Eso es como tu ex que odiaba levantarse contigo y que hoy se iba para casa. Completamente innecesario Fuera del lugar Qué talento Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que seas un campo de golf De 18 hoyos Y esté lleno de jugadores Que quieran meterte las bolitas Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, se acaba esto Tienen que comportarse Porque como me despierten al nene Ustedes van a ver Ok ¿Tú no te gustaría Tomarte un vino? ¿Un vino? Ok El dueño de la barra Más pegada de Puerto Rico No tiene champaigne Claro que tengo ¿Betty? ¿Ah? Champán No lo toques No lo toques ¿Qué? No lo toques Cidra de la que le damos A todo el mundo ¿Cómo, nena? Cidra de la que le damos A todo el mundo Champán El de ocasiones especiales Que está aquí Con ti Yikiliiki 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 Respeta Respeta Ok Bubbly Bubbly Ay, Efe Perdón que no tengo Gopa de champán Qué cangre ¿Verdad? Perdón No importa No importa Esto es para ti Ok Este sí Vamos a brindar Pero Chica pero No puedo hacer nada Está sonámoslo Y ya tú lo sabes Bueno Dicen que es muy peligroso Despertar un sonámoslo Oye Yo no puedo creer Que finalmente Nos estamos viendo Sí Yo estaba loco 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 Por verte Ay tú sabes que Yo no creo Que vamos a poder hablar Bueno Pero es que en realidad Yo no quería hablar mucho Está mejorando papá No estás tan floja Por ahí Por ahí es la cosa Mira Hello Ten cuidado Mira nena Ten cuidado tú Que él es el sonámbulo O sea O sea O sea Ok Quieres bailar Esa es buena Betty Betty Música Para bailar Música De la que le ponemos A todo el mundo Música De kiling Quiling Con la música Deja Respeta Deja ¿Estás bien? ¡Oh, oye! ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 Estoy pensando en mi amor, pero el que está enganchado es que se cae a ver. ¡Oh mira! De repente suelte y suelte. ¿Sabes qué? Yo... Es desculpa, yo no puedo bregar. ¿Ok? ¡Bye, bye! ¡Oh! Bye, bye! ¡Porra! ¡¿Qué pasó?! ¡Mira, mira! ¡Qué pasó! ¡¿Que llamaste así?! ¿QUÉ FUE? ES QUE ESCUCHAME. QUE YO NO ES QUE ASÍ CON LA PAÑABA. ESTABAS ZONÁMULO. ¿QUÉ? PAS YO NO ME ACUERDO DE NADA. Y POR TU CULPA, Y POR TU CULPA, DILA AÍ, DILA AÍ, SABES, Y POR TU CULPA. NO, 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 POR CULPA TUYA MI JEVA SE ACABA DE IR. Y LA MÍA TAMBIÉN. Y LA MÍA TAMBIÉN. Y EL MÍO QUE HUBIESTE ESTABO AQUÍ TAMBIÉN. PERO, SUPI, TÚ SABES QUÉ, NOS TENÍAS A TODOS BIEN PREOCUPADOS CON ESO DE QUE ESTABAS ZONÁMULO. Y YO PESABA QUE MI MEJOR AMIGA, EN CUALTIER MOMENTO, TENÍA UN ENTERTEDUMBRE QUE VEA MORIR Y NO COSAS ASÍ. Y ESTABAN BIEN SUPINCORDIO PARA QUE LO SEPAS. TÚ NO TE ACUERDO DE NADA. Y NO ME ACUERDO DE ABSOLUTAMENTE NADA. NADA, NADA. NO SE VOY AQUÍ CON ESTOS PAYAMAS. MEJOR, VÁVOLO, PORQUE ME HAS TENIDO TODO ESTE TIEMPO SUFRIENDO, PREOCUPADA POR TI. O SEA, YA YO NO PUEDO MÁS, O SEA, O SEA, TÚ NO SABES LA CANTIDAD DE COSAS QUE PASARON. AH, EL DJ QUE NO PUEDE CAMBIAR EL TEMA. PERO, CARLO, TÚ NO ESTABAS DORMIDO. YO ME ESTABA HACIENDO. TOMA. O SEA, QUE QUE LAS MEN? TÚ NO ESTÁS. QUI PLEA, QUE 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 LAS MEN? ABIAN! 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 Gracias por ver el video.